hola qué tal amigos de link sinaloa cómo están el día de hoy nos encontramos en el puerto de mazatlán vean ustedes ahorita nos encontramos en una zona al norte de este destino turístico hacia cerritos y queremos compartirles pues este este vídeo de esta zona donde desde los últimos tres años se están realizando pues una serie de eventos eventos privados desde pedidas de hermano matrimonio cumpleaños 15 años de todo tipo se está realizando aquí precisamente en un espacio de aproximadamente unos 200 metros 250 metros de playa y vean ustedes qué bonito hay pues algunas empresas como nuestros amigos de dream picnic mazatlán que es una de las empresas que se están promoviendo este tipo de eventos sociales vean ustedes ahí están colocando rosas en la arena aquí nos comentaban nuestros amigos de dream picnic mazatlán que hay pues cinco eventos el día de hoy aquí este este que está aquí que dice puedo ser tu novio es una pedida es una pedida de de mano y también una solicitud de noviazgo por allá también está el cásate conmigo por allá también hay otra pedida de mano con con flores rojas allá hay un corazón y todos y para allá por acá también está unos 15 años de una familia de aquí de mazatlán por allá está también unos cumplen una joven cumpleañera en fin esta zona se ha convertido pues en un área para eventos sociales no de alto nivel sin embargo pues son accesibles para las personas que quieran pues hacer un evento modesto económico y pues para ello nos platicaba nuestros amigos de picnic mazatlán que es una empresa de aquí de este puerto que desde la pandemia para acá estuvieron ellos pues organizando este tipo de eventos al principio iniciaron con un familiar que les pidió pues un evento no tan grande a la orilla de la playa y debido a las restricciones que en aquel momento hubo decidieron empezar pues hacer con este tipo de eventos con con letras con luces con flores pequeños eventos pero significativos sobre todo por el lugar donde se encuentra frente a la playa el atardecer y con pocas personas que eran las limitantes que había en aquel entonces durante la pandemia vamos a conocer vamos a recorrer un poco esta zona para que la conozcan y también si tienen oportunidad de contactar a nuestros amigos de dream picnic mazatlán ahorita le vamos a pasar a sus contactos si quieren algún evento especial aquí está la verdad que es muy interesante la verdad que nos llamó mucho la atención y pues los muchachos ya están trabajando aquí en colocar las luces de las letras acá acá anda mi compa poniendo estas flores rojas artificiales no que va que va a ser pues una pedida de noviazgo no algo así va una pedida de mano y ahí están mire colocando todo esto y bien ustedes este escenario que se ha formado aquí alrededor de la playa es una alfombra roja que le colocaron aquí es una pareja de culiacán nos están diciendo que aproximadamente a las 7 de la noche van a llegar de incógnitos aquí a este lugar y todo está preparado pues para esta pedida este de mano para casarse y bueno sea nuestros amigos de dream picnic mazatlán pues hicieron este bonito escenario con flores también igual pétalos de rosa hay luces simulando velas por aquí está este corazón grandote miren vean nada más este corazón de rosas rojas artificiales ahí en el centro en el centro colocaron te quieres casar conmigo y acá pues un ramo de rosas rojas se va a poner interesante y así como ellos otras pedidas de mano por acá ya veíamos alexia con sus 15 años y también otras personas que están celebrando algo especial aquí en mazatlán amigos de link sinaloa aquí estamos aquí seguimos aquí que estamos con alexia alexia jiménez que ya el día de hoy está reunida aquí con sus mejores amigas ahí están si está ya celebrando sus 15 años nos cuenta por ahí su papá que no quiso fiesta que quiso este pues esta celebración muy especial aquí frente de la playa muy bonito quien mazatlán y pues el día de hoy está festejando que talencia cómo estás vamos a acercarnos aquí con alexia a ver que nos platica de pues de su fiesta está pues que hasta ganas también de comer sushi cómo estás bien oye este por platicanos este cómo fue que decidiste crecieron esta fiesta aquí frente al mar no pues es que el inicio en pensamiento para cumplir a 15 era tener así un mini picnic con mis amigas y tenerle regaló otra cosa de fiesta me dijeron por ahí un pajarito que habías pedido otra cosa muy especial a ver platican a la gente para poder hacer mi propia casa a un terreno ok y ya está listo el terreno bueno pues ahí está la ley se cumple 15 años de mazatlán de mazatlán oye y cómo fue que pues contactaste a la empresa que se dedica para hacer este tipo de fiestas que la verdad a mí la persona me ha sorprendido por la diversidad de pues de organización que tienen ellos aquí pues la verdad no sabría decirle que se encargaron son mis papás a tus papás fueron los de la idea muy bien excelente pues ahí está alexia jiménez montes y por acá a sus amigas violet fernanda allison y anahí dan ahí aquí están y por acá están más que no quieren salir bueno allá está su papá su mamá su bisabuela ya está la otra vamos a platicar con ella a ver si quiere hablar también la señora pero pues aquí estamos alexia muchas gracias y felicidades seguimos aquí en las costas de mazatlán aquí a la altura de cerritos en este tipo de pues de festejos de fiestas que se están organizando el día de hoy fin de semana en mazatlán pues aquí estamos con magdalena montes ella es mamá de alexia señora cómo está buenas tardes oiga pues sorprendiendo a su hija en estos 15 años cómo fue que se les ocurrió esta pues esta fiesta pues en realidad fue por el facebook la lo que fue la las imágenes que me aparecieron de lo que es el evento es en sí me gustó mucho el evento por el tipo y la clase de evento y lo que fue la la organización de ellos los paquetes que te manejan todo la verdad fue totalmente accesible y interesante para mí y de ahí los contacte y quede fascinada la verdad ahorita estoy fascinada con absolutamente todo lo del evento porque estoy viendo que pues tienen copas y tienen velas y que hay sushi que lo que les encanta los a los jóvenes en este momento este refrescos y de todo un poco no y así es todo y prácticamente ellos me funcionaron todo yo no más llegué y traje a la cumpleañera y el pastel como quien dice para que ella pudiera tener su día especial y se trajo también a la bisabuela que tenemos a la señora evarista como esta señora bien disfrutando aquí alegre y contenta ándele que decirle a sus bisnietas qué que decirle que qué consejos ya tiene 15 años ya de aquí para adelante qué consejos le da tiene que cuidarse y tiene que buscar la vida lo mejor que pueda ok y estar feliz todo el tiempo con su papá me estaban diciendo y que ella pidió que le regalara un terreno fíjese aparte de lo que le ha dado aparte un montón de regalos ahora qué bien por sus 15 años pues muy bien pues ahí está la señora evarista es bisabuela de 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 alexia y pues desearles felicidades a todos a la familia a ella las amigas a todos a la bisabuela el papá que está por acá escondido que no quiere salir este por muchas felicidades vamos regresamos amigos de links no ya se oscureció ya se hizo de noche aquí a la orilla de la playa todos los stands donde están las parejitas los que están festejando algo especial con su iluminación todo muy romántico la verdad que está muy padre de este lugar y los eventos que hacen relativos a estos eventos sociales no ahorita estamos esperando a yamilet yamilet es una joven de aquí de mazatlán que pues la están esperando ahí viene luis luis es un chavalo de acá de navajo a sonora que está esperando a que llegue pues esta joven para pedirle ser su novia nos comentaba hace rato fuera de cámaras ahí que la conoció allá precisamente en navajo a sonora y el día de hoy su viaje especial hasta mazatlán pues para pedirle pedirle que sea su novio y estar pues ya amarrados de noviazgo bien amigos de link sinaloa así es como estos eventos sociales se están generalizando y haciendo más populares aquí en las costas de mazatlán son eventos sociales digamos de bajo costo y pues de mucho sentimiento y de mucha de mucho valor para los jóvenes para las parejas jóvenes que celebran algo especial el día de hoy pues se realizaron alrededor de cinco o seis eventos sociales aquí en las playas de mazatlán y pues ahí están nuestros amigos de picnic mazatlán ellos son los que están ofreciendo estos servicios pueden encontrar en sus redes sociales y pues darles el servicio a todas las parejitas o a quienes están celebrando o quieren celebrar algo muy especial y algo pues fuera fuera de lo común amigos de link muchísimas gracias y le vamos a seguir compartiendo contenido interesante para ustedes hasta pronto